Música Buenas noches amigos televidentes, de nuevo con ustedes en 5 días en este segmento de Whatsapp de Finanzas y Economía. En realidad estuvimos, aquellos que vieron el programa anoche, con ustedes en vivo y tratamos el tema de actualidad internacional que es el de las elecciones de Estados Unidos y hoy ya hablamos de resultados. Anoche todavía estábamos viendo las perspectivas, cómo iban las elecciones y recuerdo haber dicho en aquel momento que estas elecciones iban a ser muy cerradas y que los resultados no se conocerían hasta bien entrada la noche, ya bien de madrugada. Y efectivamente fue así, lo que no fue así es que muy poco de nosotros esperábamos la victoria de Trump, creo que ni ellos mismos, claramente se vio que el Partido Republicano, los seguidores de Trump no esperaban de ninguna manera la forma en que ganaron las elecciones, de ninguna manera. Y eso estaba claro, yo estuve viendo las noticias en Canal Americano hasta las 2 y media de la mañana y tuve la oportunidad de analizar muchos comentarios que se hicieron y la tendencia que había en el proceso de conteo de votos. Y es interesante reconocer que en algunos Estados que son bastiones demócratas, como por ejemplo el Estado de Michigan, que lo ganó ampliamente Barack Obama en sus dos etapas de elecciones, el Estado de Pensilvania, el Estado de Carolina del Norte, todos esos Estados que tradicionalmente son muy, muy democráticos, votaron o ganaron, o ganó Clinton, digo, perdón, ganó Trump de una manera inesperada, porque si hubiera sido cuestión de pocos votos, pero no, y ganó también la Florida. La Florida fue crucial para él porque representaba 29 votos del colegio electoral y la Florida pensamos que como tiene ese elemento influyente de latinoamericanos, no obstante que hay cubanos que son seguidores acérrimos del Partido Republicano y que no estaban de acuerdo con la apertura del gobierno de Barack Obama, del acercamiento y apertura hacia Cuba, pero que de todas maneras sabemos que también hay un núcleo de latinoamericanos que no son cubanos, también hay otras generaciones ya nuevas de cubanos que no piensan la juventud de la misma manera, o creímos que pensaba de esa manera. Por consiguiente, también fue una sorpresa y fue una victoria crucial para Donald Trump. Así es que ya hoy, en frío, vemos un resultado inesperado para muchos y lo que nos queda es, no solamente como se están haciendo y es muy común en estos casos, sobre todo en los Estados Unidos, de analizar el porqué. Y hay muchos, muchos motivos. Se subestimó Trump, que hizo una campaña muy marcada, muy específica, hacia tratar temas sensibles, temas de inconformidad de mucha gente en Estados Unidos. Él, no siendo diplomático, habló abiertamente, insultando, ofendiendo, atacando a minorías, a las mujeres, latinoamericanos, musulmanes, todo el que no estaba de acuerdo, porque él no es ni ha sido político y, por supuesto, no encaja, no enmarca en lo que él criticaba, de que los políticos no han cumplido con sus promesas en el pasado a través de décadas. En esto criticó tanto a los republicanos como a los demócratas, que han engañado al pueblo, que ha endeudado más al país, no obstante que cada vez que están en un proceso electoral alegan que van a reducir la deuda externa, que es verdaderamente algo muy, muy, muy delicado en Estados Unidos y que es muy sensible y que está perjudicando y, obviamente, debilitando el poder americano. Todo esto él lo dice de una manera casual. Mucha gente se identifica con eso. Las sociedades, y no solamente Estados Unidos, sino en Europa, y lo hemos visto en España, donde llevan diez meses sin gobierno, y, finalmente, surge un gobierno minoritario, donde el poder, el campo de maniobra que puede tener Rajoy, que fue electo con un gobierno que no tiene el apoyo para llevar a cabo sus ideas, sus medidas, su política, que lo tiene en contrario en el Congreso, evidentemente no le va a dejar tener el accionar que requiere para seguir con sus programas de la mejoría de la economía española. Estemos, no estemos de acuerdo con esa política, pero que, de todas maneras, se le hace muy difícil. Lo hemos visto en España. Sabemos que hay un descontento en la comunidad europea. Sabemos también lo del Brexit en Gran Bretaña, donde también, sorpresivamente, de una manera totalmente, totalmente inesperada por muchos, dentro y fuera de ese país, votan por separarse de la Unión Europea. Todo esto estamos viendo por inconformidad. Inconformidad por un influx enorme de migración que los países se sienten en dificultad de poder asimilar. Igualmente, porque hay desigualdad. Igualmente, porque vemos que continúa incrementando la pobreza y el rico se hace cada día más rico. Esa desigualdad de clase. En Estados Unidos también surge un racismo muy marcado. Los hechos que hemos visto de la policía blanca, obviamente, de una manera abierta, porque ha sido hasta filmada, asesinando a negros. En fin, una serie de elementos que hace que Trump supiera capitalizar y ganara. Lo más importante aquí, y es lo que yo quiero comentar cuando vengamos de esta breve pausa, es sobre qué impacto puede tener, posibilidad o probabilidad, con un gobierno de Trump para el mundo, para la región de Latinoamérica y específicamente los que nos concierne a nosotros este país. Vuelvo con ustedes en unos instantes. Siendo este segmento, este segmento de cinco días, el de WhatsApp, finanzas y economía, no podemos dejar de tratar el tema del impacto de la elección de Trump en la economía de Estados Unidos, en los mercados financieros de Estados Unidos, en los mercados de valores, en los mercados de capitales y, por supuesto, ese impacto en el mundo. La reacción inicial ayer, aún cuando estaba el conteo bastante avanzado y había una tendencia, no necesariamente de una victoria de Trump, pero sí de una debilidad muy superior a lo que se le había dado a Hillary, que Hillary al comenzar el día de ayer se le daba una victoria casi asegurada a tiro de ganar uno de los estados que representaba el menor número de partidos del colegio electoral, o sea, de ese elemento. Ahí estaba ella, estaban en 268 votos electorales cuando hacían falta 270 para ganar las elecciones. Eso es como empieza la elección, o sea, todos los colegios electorales funcionaban en Estados Unidos. Eso hizo que los mercados vinieran de una situación donde confiaban en que mantendría el status quo, mantendría el establishment, mantendría la política que ha seguido hasta ahora tradicionalmente el gobierno demócrata y estaban conformes con eso. Ya el mercado había incorporado en los precios de las acciones y en la reacción y en los valores a ese componente. De buena primera se encuentran que no es así, que no va a ser así. Primero, que Trump tiene grandes posibilidades de ganar y segundo, que ya era obvio en un momento dado que ganaba. Mucho antes de que se declarara ganador ya estaba claro por el conteo de votos que donde estaba Trump adelante la diferencia entre los votos de Trump y los de Hillary no le daban la oportunidad a Hillary de superarlo para ganar ese Estado y por consiguiente, sin que los medios de comunicación dieran como ganador a Trump, ya era evidente que lo era, que venía eso. Y efectivamente así sucedió. Los mercados europeos, los mercados asiáticos, que obviamente operan antes, en horas más tempranas que el mercado de Estados Unidos, ya iban reflejando en su movimiento de acciones, sobre todo las acciones, iban reflejando ya este impacto que creaba la elección de Trump. El impacto es una incertidumbre, desconociendo qué es lo que Trump podía hacer y por consiguiente, ante esa duda, ante esa incertidumbre y ese desconcierto inesperado, los mercados reaccionaron, reaccionaron de manera muy marcada en descensos sustanciales. Luego ya, esta mañana, de hoy miércoles, ya la cosa empezó a cambiar. En los mercados asiáticos, definitivamente, el ciclo quedó en baja y bastante significativamente, de 2 a 3%, los índices que marcan las pautas en los principales mercados, sea Shanghai, o sea en Tokio, o sea en Hong Kong, los principales mercados asiáticos, definitivamente, claro. En Europa hubo una parcial recuperación en las acciones y por otro lado, observamos que en el mercado de monedas, pues también, en el mercado de monedas, el dólar se fortalece, interesantemente, se fortaleció esta mañana, ya había indicios contra el euro, a 1,10, venía de 1,9, 1,10, con la libra esterlina, frente a monedas como el franco suizo, la corona sueca, el mismo dólar canadiense, el dólar australiano, venía en una posición ya de marcada fuerza. Primero se había quitado la incertidumbre de quién iba a ganar y posiblemente lo de Trump no impactó tanto en ese mercado. Queda, por supuesto, en el aire qué va a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos, debido a que la Reserva Federal ya había dado indicios y se anticipaba, el mercado anticipó y lo ha incluido en su enfoque en los precios del mercado, lo toma en consideración un posible aumento de la tasa de interés que está ahora de 0,25 a 0,50% de interés la tasa de referencia, o sea, que subiera un 0,25% y se quedase entre 0,50% a 0,75%. Eso era lo esperado antes de este resultado. Es muy posible que como resultado de las elecciones las posibilidades de que eso se den que estaba sobre un 80% y esta mañana bajaron allá sobre un 71, 72%, que se haya creado una tendencia donde la Reserva Federal considere preferible no hacer ese ajuste de elevar los intereses inmediatamente y que eso quede para el año próximo. Eso no sabemos. Todo eso tiene evidentemente cierto impacto en la economía dominicana. Las acciones en los Estados Unidos, los índices, Dow Jones, el más significativo para Estados Unidos, que el Standard & Poor's 500, el DASDAQ, eso sí hubo un elemento de recuperación de los que habían bajado tempranamente, pero parcial, parcial, pero definitivamente habían superado las pérdidas que inicialmente se veían. Cuando los mercados crean o se crea una incertidumbre, el mercado automáticamente se pone a la defensiva y muchos de los inversores lo que hacen es que salen de la posición y eso hace que los precios bajen. Así pues, esa es la situación como se ve. ¿Qué pasa para Latinoamérica? Bueno, si el señor Trump sigue su política y el Congreso se lo permite, evidentemente la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, los ilegales, y hablamos en Estados Unidos de unos 10 millones de latinoamericanos mayormente ilegales en Estados Unidos, eso se vería en peligro. Se vería en peligro en el sentido de que en vez de la sociedad americana no asimilarlo, que se vieran expuestos a que lo expulsaran a sus países de origen. Eso sería un impacto extraordinario para países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras y Nicaragua, esos países que de hecho componen una gran parte de esos inmigrantes. Esto sería, en fin, impensable y en segundo lugar separaría familiares, en fin, crearía también el hecho de que se reducirían las remesas que nosotros mismos en República Dominicana nos beneficiamos de un monto de más de 4 mil millones de dólares anuales, que es lo que esperamos este año, que se insertan en la economía nacional y que obviamente produce riqueza o cuando menos permite a familias vivir, vivir, bueno, no digamos desahogadamente, pero subsistir de alguna manera porque aquí ese dinero se usa para las necesidades primarias, pero de todas maneras sobreviven y el dominicano ha sido siempre muy apegado a su familia y a las necesidades familiares. Ese dinero también, si se reduce el núcleo de dominicanos allá, pues también puede afectar. Igualmente tenemos un monto importante, un número importante, tal vez más de 200 mil dominicanos en Puerto Rico y hay algo que no se toma en consideración usualmente, pero en Puerto Rico ha ganado el señor Rosselló del partido PNP, nacional progresista, cuya campaña ha sido la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como el próximo estado de esa nación. Eso quiere decir que si Donald Trump lleva una política extrema de migración, el núcleo en Puerto Rico va a estar sujeto a las mismas normas y exigencias del gobierno de Estados Unidos en los 50 estados. Por consiguiente, eso también es un elemento que nos puede perjudicar de llevarse la política de Trump a un extremo. Tal vez no suceda así, pero eso está en la mesa. Así es que tenemos que estar conscientes de esto, los tratados de libre comercio, él alega que lo va a cancelar, eso no es tan fácil, esos son tratados de acuerdos mutuos entre los firmantes y eso hay un protocolo, hay una manera de tratarlo, de renegociarlo. Yo no creo que el señor Trump va a poder unilateralmente cancelar todo eso de la noche a la mañana y una vez que él esté en el poder se va a dar cuenta de la importancia de tener migrantes, aunque sean ilegales al inicio, porque ya hay una parte de la economía, como nos pasa en República Dominicana con los haitianos, que ya hay una parte importante de la economía, como en nuestro caso es el sector agrícola, la construcción, que dependen de la mano de obra haitiana, igualmente en los Estados Unidos sector agrícola y otros sectores dependen de la mano de obra latinoamericana principalmente. Así pues, necesitamos y necesitaríamos mucho más tiempo para tratar estos temas, pero de toda manera lo que queremos dejar es a ustedes conscientes de que todo esto tiene repercusiones y pueden ser repercusiones muy serias para nuestro país y que no se trata solamente de estar consciente de ellas, sino que tal vez tengamos que llevarlo un poco más allá y las autoridades tengan que hacer algún programa de ver si es que recibimos un núcleo inesperado de dominicanos de vuelta al país expatriado por los Estados Unidos, cómo vamos a tratar esas personas que no tienen vivienda aquí, que tienen que ser reasimiladas, digamos, a la economía dominicana, el sostén de estas personas, en fin, tener programa pensando en lo peor y deseando que no suceda y esto podría pasar. Así que pensemos en todo esto porque ya el mundo es un pañuelo y los Estados Unidos es y sigue siendo el país más importante en el mundo, el que más impacta y a nosotros muchísimo. Con esto, mi amigo, una pausa, hacemos una pausa, todavía tenemos cosas que comentar, sigan con nosotros. Ya en la curvita de la Paraguay, como se decía aquí con las carreras de caballo en el hipódromo perlantillana, en la última ya minutos, digamos, los últimos minutos de este programa, pues sí, el tema candente, Donald Trump, su impacto en el mundo, los aliados, tenemos que mencionar que del G20, el G20 son los 20 países cuya economía son las más grandes, las más importantes en el mundo. Entre ellas no se trata ya de Estados Unidos, países europeos como por ejemplo Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Japón, China, que está ahí, Rusia está en el G20, en fin, esa economía G20, de esos G20, el único país que en encuesta apoyaba a Donald Trump era Rusia, los otros 19 apoyaban a Hillary Clinton, la apoyaban por el argumento que yo mencioné anteriormente de que cuando menos era, llamémosle de una manera cínica, lo malo conocido y era la cuestión entre lo malo conocido o lo malo por conocer porque hay que admitir, no nos dejemos sencillamente impresionar por la victoria de Trump, por muchos méritos que tenga para él, el hecho es que Trump tampoco es un elemento que nos dé la confianza de pensar que él puede manejar la mayor economía del mundo, eso es si él acepta el apoyo que le tiene que dar el partido republicano en técnicas de manejo de política, cosa que él no tiene mucha idea que digamos, no tiene experiencia en eso y el partido ahí entra, el partido sí es, él no es de la escuela del partido republicano, él no está formado por conceptos políticos de ese partido ni de ningún partido y por consiguiente va a requerir que él se deje asesorar y que en algunos casos y en muchos casos esté dispuesto a ceder contrario a lo que él había expresado públicamente que iba a hacer y tener que hacer los ajustes necesarios. Lo que a él no puede salvar es que él fue específico en algunos casos de nuevo atacando el estatus quo, atacando lo que no habían hecho los políticos anteriores, gobiernos anteriores y por otro lado también aprovechando las debilidades y la inconformidad de muchos votantes. Pero por otro lado él siendo específico como el caso de romper con el acuerdo de Irán, el acuerdo nuclear con Irán, de crear un muro con México, de salir de todos los ilegales, de no dejar entrar el país musulmán, en fin, quitando eso, él no fue muy específico, él no presentó una agenda, un programa de trabajo con soluciones a problemas puntuales. Él lo dejó muy abierto porque no tenía los conocimientos para poder hacer algo que después tuviera que echarse atrás. Prefirió dejarlo abierto y esto le permite hasta cierto punto abrir las puertas con un Congreso republicano que tiene mayoría muy marcada tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, o sea, el Diputado y el Senado y va a tener que llevarse por el Senado porque podemos ver casos donde él quiera sacar una ley y el Senado del partido que él representa no se lo acepte. Eso podía suceder un fenómeno también en la política americana como el que ha sucedido ahora con su elección. Pero al no haber tenido una agenda tan específica y dejar eso en el aire es evidente que ahora él tratará o tratará considero yo de llevar a cabo alguna de las cosas que él considera que se debe hacer que dio a entender que iba a ser y como no dio términos específicos puede dejar abierto el campo a que junto con una negociación con su propio partido Senado Diputado y poner ante la mesa unas soluciones que posiblemente ayuden al país y que ayuden al resto del mundo que mucho de lo que él ha dicho no lo cumpla y que llegue a ser un presidente aceptable. Eso es lo que todos deseamos y esperamos que sea así pero eso queda por verse y ver la diferencia entre un Trump en campaña diciendo lo que le da la gana de una manera de mal gusto y otra representando a un país como Estados Unidos. Con esto nos despedimos de ustedes muy buenas noches que lo pasen bien y sintonicen mañana cinco días con nuestro tema que sigue siendo de interés para ustedes. No dejen de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!